Es una barbaridad, esas cosas que dices, yo quiero ser así, yo sueño con algún día, tener una carrera así, contar estas historias, estas anécdotas, pero creo que de esa manera se logra, con ese respeto, con ese amor, con esa disciplina. Me sorprendió mucho ver en todos ellos ese amor a nuestra profesión. Este es un podcast Radio Disney. Carlos Rivera se ha consolidado como uno de los mejores intérpretes de la música contemporánea. Su amor, su pasión por lo que hace, su disciplina y, por supuesto, su constancia, han sido los ingredientes fundamentales para lograr el éxito que hoy se le reconoce. Él dice que para ser una leyenda le hacen falta muchos años de carrera, pero mientras eso llega, decidió honrar la música que no solo marcó una generación, sino también su vida en este nuevo álbum llamado Leyendas. En el recinto más importante de México tenemos a uno de los exponentes más importantes de nuestro país. Carlos Rivera, bienvenido a Radio Disney. ¿Qué tal, amigo? Qué gusto de verte tanto tiempo. Tanto tiempo y más aún creo que este regreso, quisiera decir yo, un poco a la vida cotidiana y me alegra que sea con un proyecto como este, en un lugar como este, pues qué mejor, qué más podemos pedir. Hace meses decías que ya pasará. Eso. ¿Ya pasó? Todavía no pasa, pero está pasando. Está pasando poco a poco y creo que debemos seguir siendo bastante optimistas con todo lo que viene. Creo que es un tiempo en el que si todos tomamos conciencia, vamos a salir adelante. La gente que le está tocando vacunarse se vacune, que no le tenga miedo, porque más miedo hay que tenerle a que te contagies del COVID y entonces creo que deseo que así como hay otros lugares que lo están haciendo, España, que estoy a punto de hacer una gira allá, pues pronto nos toque aquí en México también. Una cosa es perderle el respeto y otra cosa es perderle el miedo, ¿no? Así es, eso es lo que hay que hacer. Y algo que tú tienes por este recinto maravilloso es respeto. Respeto absoluto y a estos artistas y estas leyendas. Creo que hay lugares, hay personas, hay carreras que uno debe honrar porque ellos marcaron ese camino, ¿no? Sabes que cuando grabé con Rafael le pregunté que cuántas veces había cantado en el Auditor Nacional y me contestó lo que me hizo mucha gracia porque dice, ¿en el nuevo o en el anterior? Porque él cantó en otro que hubo, antes de este había otro y muy pocos artistas pueden decir que cantaron en los dos. Y entonces le digo, ¿y cuántas giras ha hecho por México? Y me dice, bueno, si pensemos que una gira por año cumplo 60 años de carrera, 60 veces. Es una barbaridad, ¿sabes? Esas cosas que dices, oh, yo quiero ser así, ¿no? Yo sueño con algún día tener una carrera así, contar estas historias, estas anécdotas. Pero creo que de esa manera se logra con ese respeto, con ese amor, con esa disciplina. Me sorprendió mucho ver en todos ellos ese amor a nuestra profesión, ¿no? Al ser cantantes, al ser intérpretes, compositores. Y pues me siento muy orgulloso de poder tener un disco como este para mi carrera. Pregunta rápida, ¿cuántos auditorios nacionales tiene Carlos Rivera? Trece. Trece. ¿Para cuándo viene el catorce? Uy, ojalá que pronto. Ojalá que pronto. Todavía tengo pendiente una arena Ciudad de México que mucha gente me pregunta qué pasó. Y yo ya no sé qué responder, ¿no? Porque yo creo que hemos ido posponiendo, posponiendo. Al final hemos tenido que decir que está indefinida. Porque pasaba que poníamos una fecha y la gente compraba boletos, pero los que venían de fuera y boletos de avión y hoteles. Y otra vez se volvía a cancelar porque no nos permiten hacer los conciertos. Pero bueno, lo haremos. Lo haremos en cuanto nos dejen, créenme, que lo vamos a hacer. Y de ahí, pues, me encantará volver aquí porque este es como nuestra casa, nuestro hogar. Y también decías algo de las leyendas. ¿Qué le falta a Carlos Rivera para ser una leyenda? Me faltan muchos años de carrera y de constante música. Me explico. Creo que todos estos artistas que hoy estoy haciendo homenaje, no solamente marcaron una época, sino que, como te estoy diciendo lo de Rafael, o sea, 60 veces ha venido a hacer una gira a México. Y cada uno de ellos tienen, pues, una historia de muchos años que cada vez que vienen a México la gente los ama, la gente va a verlos. Me tocó ver, de hecho, al propio Rafael en Chile, en Viña del Mar, con el público rendido a sus pies, que hacen giras por todas partes y la gente sigue yendo a verlos, escucharlos. Eso es lo que yo sueño y, obviamente, eso es lo que me falta a mí para que pasen muchos años. Yo este año apenas, bueno, de la academia cumplo 17 años, pero de que empecé en mi pueblo cumplo 20. Ya es algo, ya suena algo interesante, pero todavía me falta mucho más. O sea, ya que te pones al lado de ellos. Es como un día, hace muchos años, cuando Franco De Vita, que está en este disco, él es mi maestro y he hablado mucho de la historia que tengo con él, porque él me apoyó mucho en tiempos difíciles. Y en esos tiempos difíciles, un día me hizo la pregunta de, ¿y tú eres compositor, Carlos? Y le digo, bueno, Franco, si me lo preguntas tú, digamos que a mí solo me gusta escribir canciones, ¿no? Es lo mismo, tú me dices, ¿tú eres una leyenda? Bueno, si me comparo con ellos, no lo soy, pero para nada, me falta muchísimo. De todas las leyendas que vienen en este disco, ¿cuál es el aprendizaje más grande que te dejaron? El que dijiste, este sí me lo voy a llevar a la casa y me voy con él. Te digo que el amor y el respeto que le tienen a la profesión, porque a tantos años de carrera y seguir disfrutando cantar, seguir disfrutando ir a un estudio, grabar algo, es admirable, ¿no? Y creo que también otra cosa, la disposición y la humildad con la que ellos accedieron a cantar conmigo. Creo que, o sea, leyendas como ellos, teniendo, pues, muchos de ellos han cantado con otras grandes leyendas e incluso que no tienen tantos duetos y que los pocos que tienen, pues te digo, son artistas enormes y de repente hayan aceptado cantar conmigo y eso significa muchísimo, me ponen en una posición de mucha responsabilidad, obviamente, porque sé que ellos se encuentran en mí porque me lo dijeron, pues, como una continuidad a todo lo que ellos han hecho. Y en ese contexto, pues, para mí también, como te digo, me genera una responsabilidad y algo que, bueno, yo igualmente he hecho eso, he hecho música de amor, he hecho música que habla también de la libertad, de la esperanza, de los sueños y, pues, me encantaría que esos sigan siendo los mensajes que mi música dé a la gente. Dentro de todo este concepto de leyendas, te topas siempre con la primera persona que te abre la puerta del concepto, en este caso fue Armando Manzanero. Armando, don Armando, te dijo, pásame una canción, ¿qué quieres que te grabe? No te explotó la cabeza en ese momento y es que tiene esta y esta y esta y las del baúl y las que me enseñó y las que ya había escuchado. ¿Cómo decides? Bueno, él decidió, pero ¿cómo decides la lista de Maestro, aquí están cinco canciones, usted elige? Ah, no, esta sí la decidí yo y le sorprendió muchísimo porque dijo, ¿qué canción quiere cantar? Y entonces ya le dio, todavía, y dice, qué raro que haya elegido todavía, ¿no? Claramente, si es un disco homenaje y que sí, tenemos, por ejemplo, Amor Eterno con Rocío Durcal, ¿no? Que ahí sí dije, yo no me pierdo de cantar Amor Eterno con Rocío. Pero hay tantas versiones de las canciones del Maestro que había esta en particular, que no tiene tantas y que siempre quise cantar o grabar yo solo en algún momento y le dije al Maestro, pues, a mí me encantaría que esa fuera la canción que hiciéramos y no me arrepiento para nada. O sea, es justamente ese tema que creo que hay mucha gente que incluso lo va a descubrir. Hay una versión maravillosa que hizo la niña Pastori en su disco de joyas prestadas y que es donde yo escuché mucho esa canción. Y además es de las primeras canciones del Maestro, o sea, es creo que de los primeros discos. Entonces, creo que valía la pena, de repente, en algunos casos, como este, rescatar otras grandes canciones de ellos y hacerlas en este álbum. Como también, por ejemplo, con Gloria Estefan, ¿no? Pude haber grabado cualquier otra canción y al final, pues, elegí grabar Puedes Llegar. Luego está, pues, Agárrense de las Manos del Puma, ¿no? Que había mucha gente que me dijo, hubieras grabado una balada, yo. Pero bueno, ya con él ya había grabado Por Si Volvieras, había grabado, había cantado con él esa canción de Dueño de Nada y yo me quise dar ese regalo de grabar Agárrense de las Manos porque fue la primera canción que yo canté en un escenario cuando era niño. Entonces, porque mi mamá lo escuchaba muchísimo. Y así, bueno, cada canción te puede ir diciendo, pues, esta, 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 esta. Y otras que sí, o sea, fue como con Rafael o con Roberto Carlos de ¿Qué canción vamos a cantar? Y fue, bueno, pues, estar enamorado y en el caso del maestro Roberto, pues, fue Un Millón de Amigos. Y me encanta porque es una canción muy... que te pone una sonrisa en la cara cuando la escuchas. Siempre, con lo que crecemos, es con lo que nos vamos cultivando. En el caso tuyo, me acabas de responder, claro que en tu casa, más de una de estas canciones la escuchaste una y cien veces. Sí, y mil veces. ¿Cuál era tu favorita o cuál era la que tu mamá te cantaba así? Vamos a bailar, Carlos, vente. Bueno, es que agárrense de las manos, por eso te lo... siempre cuento esta anécdota porque me sigue pareciendo increíble que hoy esté cantando esa canción con el maestro. Porque es la única foto que tengo de niño cantando, o sea, no tengo otra más que esa. Y estoy cantando esa canción. O sea, a mí me sigue pareciendo increíble. Pero mi mamá traía en el coche varios cassettes. Y cuando pasó lo de este concurso de la escuela, yo le dije, mamá, yo quiero cantar. ¿Y qué vas a cantar? Tráete el cassette que traes en el coche y pon esa canción que tanto me gusta. Y esa canción era esta. Escuchamos mucho a Perales, por ejemplo. Mucho, mucho, mucho. Porque además mi mamá era maestra de kinder y entonces escuchaba mucho canciones o cantaba canciones con los niños de que canten los niños que alcen la voz o la de dime, dime, ¿por qué la gente no sonríe? Y con él también me fue súper difícil porque ahí sí dije, ¿qué canto con Perales? Todas las canciones de Perales que voy a cantar. Y que además él sí que no hay tantas, tantas versiones más que la de ¿Y cómo es él? Y dije, bueno, ¿y cómo es él? No la voy a cantar porque ya hay muchas. Está una maravillosa de Marc Anthony. Y bueno, dije, hombre, lo he llamado Libertad. O sea, quiero cantar. Y sé, me echó. Y me encanta escuchar esa canción y ahora, bueno, pues que la pude cantar con él, pues también es un lujo. Y así te puedo ir contando una por una. Ahora, viene una pregunta que siempre te he querido hacer. Eres un hombre, persona que le contaba que veníamos a platicar al Auditorio Nacional. Me lo saludas. Son personas que son tus fans, que escuchan tu música, que consumen lo que hacen, que te siguen en redes. ¿Qué ha hecho mal Carlos Rivera para que le vaya tan bien? Uy, no sé. Quisiera decirte que todo lo que he hecho en mi carrera lo he hecho con muchísimo amor. Que no hay una sola cosa de mi carrera que no elija hacerla porque lo deseo hacer con todas mis fuerzas. Y es la manera en la que yo he elegido todos los proyectos que he hecho. Y creo que al final el resultado, cuando alguien hace las cosas con amor, pues es que las cosas salgan bien. A veces tarda, ¿no? A veces no siempre las cosas suceden cuando uno pide o cuando uno lo desea. Pero siempre he tenido, y más porque la vida me lo ha demostrado, que si uno mantiene, uno trabaja y se mantiene ahí, tarde o temprano llega. Cantar en este lugar lo desee muchísimas veces y me tardé muchos años, 12 años en poder hacerlo. Pero el día que lo hice ya no paré de hacerlo, ¿sabes? Hicimos tantos y tantos conciertos. Y es lo que me pasa hoy con este disco y me sorprendo y me maravillo de cómo es la vida y cómo es Dios y sus designios y sus caminos que nos llevan a que cosas que pasaron en mi vida hace muchos años hoy me traigan aquí a decir ¡Guau! Cuando esta canción yo la escuché en tal momento en mi vida y hoy la estoy cantando con el artista que la cantaba y me sigue impresionando. Entonces, no sé qué decirte, yo no podría hacer ningún proyecto si no lo pudiera contar con esta alegría como hoy te cuento leyendas y pues seguramente eso es lo que atraiga cosas bonitas a la vida. De todo lo que te ha pasado, o sea, desde todo tu camino musical, actoral, de realities, de todo lo que ha pasado en torno a Carlos Rivera. ¿El chavo de hace 20 años creería lo que hoy está sucediendo? Yo creo que no, yo creo que le parecería absolutamente una locura que a 20 años pues de repente hoy hoy estemos aquí en este lugar contando estas anécdotas, estas historias que hace 20 años yo cantaba muchas de estas canciones en las fiestas donde me contrataban. Cantaba de Maestro Aute, de Manzanero, de Juan Gabriel y seguramente no creería para nada que tan lejos íbamos a poder llegar. Yo tengo cosas que me, como esas kriptonitas, mis debilidades y dentro de ellas pues son siempre mis recuerdos de cuando todo comenzó. A mí me llena de mucha alegría o de mucha nostalgia hablar de esos y pues tengo ganas también de ir otra vez a esos 20 años atrás a donde todo comenzó, donde todo se gestó y bueno, y ver ese camino hasta donde nos ha traído. ¿Y echar el viaje hacia atrás te ha gustado? ¿Has disfrutado el momento o ha habido momentos en los que dices esto sí lo tendría yo que haber revitado por aquí por el otro camino? No, 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 no. Además es que justo este disco ha sido todo ha sido maravilloso. O sea, todo lo que lo que he vivido porque además todos los artistas fueron tan maravillosos conmigo. O sea, que te lo juro que yo no tengo un pero en haber hecho este clavado, ¿no? Y al contrario porque son artistas que me recuerdan muchas cosas felices de mi vida y también pues que me hacen sentir pues muy orgulloso de repente hoy poder ir con mi mamá y decirle a mamá mira, canté con tus ídolos y que son los míos por supuesto también yo digo son mis héroes de la música y que me han regalado este privilegio de cantar con ellos. Si quieres conocer más novedades de tus artistas favoritos te invitamos a seguir nuestras redes sociales y estar atento a nuestros nuevos episodios de los podcast Radio Disney. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!